Demasiadas caras nuevas, pero ¿de dónde salieron estos perfectos desconocidos? Ahora sí se puso cabrón, chiqui. Ya sé, si más o menos ya teníamos idea de quién es quién, ahora todos me parecen farsantes. Y con este twist maléfico. Soy muy competitivo y creo que voy a ganar. Les diremos si nos parecen falsos, no tendremos dos caras. No. Realmente amo a este tipo y si alguien tiene el descaro de decirnos que no somos reales, que no somos nosotros, va a irritarme profundamente, de verdad. Yo no tengo ningún filtro. Puede ser intimidante. Nos amamos mucho. Y si no les gusta, es su problema. Algunas de estas parejas son más falsas que la piratería china. En la próxima ceremonia del amor, habrá un cambio. ¡Excuse me! Porque mañana en la noche, uno de los novatos abandonará la mansión. Solo los veteranos podrán votar. Sí. Gracias. Lo siento. Véalos, ya vuelven a respirar, o sea, estaban a punto de morir. ¿Es en serio que les dicen veteranos a los originales? O sea, ni que llevan un siglo ahí. Sí. Pertenecer tiene sus beneficios y acá en la mansión hay gente que llegó primero, ¿ok? Hasta la basura se separa, así que se me calman los recién llegados. Entonces, ahora pueden ir al jardín y prepararle a los chicos nuevos un trago de bienvenida. ¡Adelante! Menos mal que las botellas están cerradas. Estos cabrones son capaces de ponerle veneno a los nuevos. Ya sé, me siento igual que ellos, te lo juro. O sea, estoy que todavía no me la creo. Pero bueno, ya, chíngenle. Salucita de la buena, brothers. Bueno, celebremos el hecho de que estamos aquí. Demamos un trago rápido antes de que lleguen. La dinámica va a cambiar demasiado. El juego ha cambiado. Tenemos solo 24 horas para evaluarlos, pero ¿saben qué? Necesitamos ese dinero. Tiene que subir hasta 40 mil libras a jugar. Ok, Dani, explícale las reglas a los novatos. Los participantes han eliminado a tres parejas falsas y dos parejas reales. ¿Tan pronto? Si están mintiendo, asegúrense de tener una buena historia. Van a conocernos en 24 horas. Ahora tenemos que besarles el trasero para quedarnos. Pero es cierto, chicos. No le besaré el trasero a nadie. Hablo en serio. Oye, a mí sí. Buena suerte y bienvenidos a la mansión. Nos vemos. Eso fue muy incómodo. Es un juego muy complicado. Sí, y ellos no estaban felices de vernos. Habían dos chicas que estaban realmente molestas. Estaban así. Fue increíble. No era una niña feliz.